Un saludo a toda la comunidad, mi nombre es José Andrade, funcionario del municipio de Quintero y también miembro de la mesa de humedales de la comuna. Quería darle la buena noticia de que este año estamos trabajando en darle continuidad al encuentro de humedales del año pasado, por lo cual estamos organizando el segundo encuentro de humedales bajo el nombre Remediación y Resiliencia, con múltiples actividades para todos, tanto los colegios, las familias, la educación ambiental, van a venir expositores, seminarios, etc. Este año vamos a dar un énfasis especial en nuestras jóvenes promesas de Quintero, nuestros estudiantes, donde vamos a tratar de sacar alrededor de 760 alumnos a la comuna a través de los múltiples terrenos de los 7 humedales que tenemos aquí en Quintero.